Get on up, 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 get on up. Arrancamos este programa, ponemos primera, nos vamos por la ruta 11 y en la rotonda de Ostende nos encontramos con la gente de Fiat Giamma. Estuvimos con la gente de Giamma en la rotonda Ostende donde tienen una concesionaria integral, venta, planes y por supuesto el servicio postventa que tan necesario es para toda la gente que está veraneando en la costa atlántica. Estuvimos con la gente de Giamma allí en la rotonda de Ostende. Contar con ustedes siempre es un placer para nosotros y bienvenidos y feliz año. Bueno, muchas gracias. Nahuel, bueno, ante todo también feliz año y gracias por recibirnos aquí en tu casa. Igualmente y muchas gracias a ustedes por reunir como decía Ariel, ¿no? Bueno, se viene o se vino en realidad una muy buena temporada para todo lo que es el Partido de la Costa y ustedes están con realmente mucho pero mucho trabajo. Han cerrado un excelente 2021 y han arrancado este año dando la posibilidad a la gente de estrenar autos. Arrancamos el 2022 estrenando tu cero kilómetro can Giamma. La verdad que es la marca, el Kronos es nuestro fuerte. Si yo te digo que uno de cada 10 autos que se patentan en el mercado argentino es un Kronos, antes no lo podíamos creer, hoy es una realidad. Uno de cada 10 autos es Fiat Kronos. Bueno, conocemos los patentamientos en los últimos meses del 2021, ¿se destacó? Se destacó, fue líder en el mercado durante todo el año 2021 y arrancó el 2022 también con una fuerte presencia. Bien. Hoy estamos en el Partido de la Costa, estamos en la Rotonda Ostende, donde la gente tiene la concesionaria integral. Sí, correcto, correcto. A ver, acá podés venir a comprar tu cero kilómetro y también recordar que el cero kilómetro que compres vas a poder hacer los mantenimientos del mismo en esta sucursal. Bien. ¿Cómo se está dando el tema de la venta? Digo, no solamente para la gente del Partido de la Costa, sino que vienen también turistas. Sí, correcto. A ver, cuando llega la temporada es lógico encontrarse con la consulta del turista, que de paso que está vacacionando, tiene el tiempo libre para poder hacerlo, se acerca a la sucursal más cercana para ir ya asesorándose y ver qué es lo que va a comprar para este año nuevo, ¿no? Bien. A mí lo que me gusta es conocerle a la gente a través de los canales también de Pinambar, donde estamos saliendo hoy, es aquí en la Rotonda Ostende está la concesionaria. Después tiene la posibilidad de tener un parque para probar los vehículos, conocer las novedades que se vienen también en este año. Sí, señor. Tenemos las novedades. Es la Pulse, que está muy esperada para todos nosotros, y la estamos presentando en el punto de encuentro de Cariló. Ahí ya está. Ahí ya está, ya la pueden ir a conocer. Hay una versión, va a venir en dos versiones, motorización 1.3 de 99 caballos de fuerza, y la vedette sería la 1.0 de 120 caballos de fuerza con caja CVT. Bien, perfecto. Bueno, se viene el Pulse, es un SUV, digamos. Es un SUV, que es tan ansiado por la marca. Bien, perfecto. Y por otro lado, recién veníamos por la ruta nosotros, ruta 11 antes de llegar a la Rotonda Ostende, pasando Gessel, encontramos un parque de pruebas. Correcto. Estamos en el kilómetro 407, haciendo pruebas de manejo, tanto de la Fiat Toro como la nueva Estrada. Bien. No necesito ser cliente de Fiat para acercarme. No, para nada. Está abierto al público. De 10.30 a 17 horas. Perfecto. La gente va, prueba el vehículo en el parque de pruebas, dice, bueno, me voy a asesorar sin compromiso y se acerca. Sí, correcto, correcto. A ver, del vehículo que quieran van a poder obtener toda la información. Recordar también, obviamente, están todas las fichas técnicas disponibles también de los vehículos en la página de Fiat, pero todo lo que es el asesoramiento personalizado lo van a poder encontrar acá, sea por el Cronos, por la Estrada, por la Toro, el vehículo que deseen. Bien, bueno. Yo quiero entonces que quede claro que la gente puede estrenar este 2022 y puede estrenar un Fiat cero kilómetro y que en la costa, para todo el partido de la costa, ustedes están ubicados en la Rotonda Ostende. Rotonda Ostende, kilómetro 396. Dejame destacar y aclarar que tenemos entrega inmediata en todas las versiones de Cronos y, bueno, nada, tenemos cada versión para cada necesidad del cliente. Bien, bueno, eso es importante teniendo en cuenta hoy que muchas marcas están con faltante de producto. Sí, muchas marcas están con faltante. Nosotros en el Fiat Cronos tenemos todas las versiones. Bien, y buen precio. Buen precio, excelente precio. Bien, recién estábamos hablando de la importancia de, de una u otra forma, llegar a ser el negocio, que sea negocio para ambos, ¿no? Porque cuando uno hace un negocio tiene que ser tanto para el comprador como para el vendedor. El precio producto del Cronos, la verdad que es muy bueno, es muy equipado, es uno de los autos más equipados del mercado y tiene un precio excelente. Perfecto, bien. ¿Y tomás la posibilidad de un usado, de financiación? Como siempre, tomamos tu usado al mejor precio y damos una financiación por FSA, que la primer cuota la podés pagar a los 90 días, con una tasa de 0% de interés. Bien, téngalo en cuenta. La tasa esa no existe, señora, señor. Nahuel, horario de atención que tienen aquí en la Rotonda de Ostende. Sí, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 18 horas, y los días sábados de las 9 hasta las 13 horas. Perfecto. Mil gracias por tu tiempo. No, a ustedes, por favor, y gracias nuevamente por haber venido. Ariel, gracias y que este año sea bueno. Se presenta el PULS, el Cronos con entrega inmediata, financiación a tasa cero, tienen todo. Tenemos todo y, bueno, gracias a ustedes por siempre venir a visitarnos. Gracias, señor. Get on up, get on up, get on up, get on up, get on up. Estrenará el 2022 en tu Fiat Cronos. En Giamma, tomamos tu usado al mejor precio y con la financiación que necesitas. Hay entrega inmediata. Vení a conocerlo. WhatsApp 223-633-8200. Giammafiat.com.ar Giammafiat.com.ar